Buenas tardes, bienvenidos. Estamos dando inicio a una nueva charla desde la Fundación de Tucumán, esta vez acompañados en la organización con la consultora de Roberto Nicolás y Asociado, de la cual tenemos a Andrés, que es uno de los socios y con los cuales manejamos todo lo que es el tema de estas actividades asociadas con el tema de marketing. Las ideas pueden compartir hoy, una experiencia particular, ya tuvimos el año pasado la posibilidad de hacer algo conjunto con LEDACI, pero nada mejor para contarles y presentarlos a ellos que a Andrés. Así que Andrés, te dejo. Bueno, muchas gracias Alberto. Un gusto, bienvenidos. Bienvenidos todos los que están sumándose a este nuevo webinar y participando. Primero quería agradecerle a la Fundación de Tucumán, una vez más, por el espacio de trabajo conjunto para poder acercar estas propuestas a Tucumán y a la región, trayendo justamente a referentes en cada uno de los distintos ámbitos que hacen al marketing, a la comunicación o a la publicidad a través de este tipo de actividades junto con la Fundación. Agradecerle en ese sentido también a LIDACI, agencia especializada en marketing de performance, con la cual, como dice Alberto, ya venimos haciendo cosas con Fundación de Tucumán, venimos trabajando hace tiempo con LIDACI también desde la consultora, desde Nicolás y Asociados, consultora de marketing y negocios. Así que bueno, muchas gracias también a Matías Garziglia, a Dana Lecorace, que son quienes van a estar dando esta charla hoy para actualizarnos respecto de estrategias digitales y con información digital. Y gracias también a Giselle Lackner, que del área de marketing de LIDACI, nos va a estar acompañando en la moderación del chat y de las preguntas y respuestas que pueden ir surgiendo. Yo quería hacer una muy breve introducción, simplemente para ponerle un poco de contexto al porqué de esta charla, ¿no? Entre la cantidad enorme de temas y tópicos que se pueden llegar a tratar, y la ilimitada cantidad de webinars, cursos, charlas, e-books que proliferan en Internet, en este último año especialmente, ¿no? Todo un contexto absolutamente acelerado por la pandemia. ¿Por qué este tema? ¿Por qué adaptar las estrategias en tiempos de pandemia, justamente, y en esta etapa en la cual, de algún modo, estamos entrando todavía inter-COVID, dentro de poco, ojalá post-COVID, en este contexto de transformación? Bueno, por un lado está claro, el marketing digital son, de algún modo, las tácticas estrellas del momento, ¿no? Donde más rápidamente se innova, donde aparecen más herramientas justamente novedosas y demás. Pero al mismo tiempo, tanto desde nuestra consultora, como el perfil de trabajo de la propia fundación del grupo humano, y en este caso alineado también con la metodología de trabajo de LIDACI, lo importante es no perder de vista lo estratégico, no perder de vista también la planificación, lo que permanece, lo que no depende de una moda, sino también lo que permanece y lo que son tendencias, de alguna forma. Entonces, eso es lo que nos parece interesante respecto de esta charla y de la metodología de trabajo que nosotros entendemos que las empresas tienen que adoptar, que conjugue la estrategia con la táctica. La planificación con la ejecución. Sin una buena ejecución, por supuesto que no llegamos al mismo lado. Ahora, sin una buena planificación, menos aún. Sin responder las preguntas correctas, ¿no? Que aseguren la coherencia entre lo que queremos hacer, el mensaje que construimos, a quién nos dirigimos, por qué canal, con qué objetivo. Bueno, esa bajada de la estrategia a la táctica, de la planificación, a la ejecución, es algo que, en lo cual pone mucho el acento justamente esta charla, ¿no? De decir, ok, las herramientas son una parte, pero lo que está antes también. El mensaje es una parte, la creatividad, pero la segmentación y la elección de un target también. Entonces, ese un poco es el punto, ¿no? Siempre pensar el marketing desde un punto de vista estratégico, apuntalando los resultados del negocio. Y acá está muchas veces la tentación en el mundo digital de quedarnos con las llamadas métricas de vanidad, ¿no? A ver cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo. ¿Y hasta qué punto eso suma? Bueno, tal vez para algunos negocios en términos de branding, de posicionamiento de marca, ayude un poco. Pero acá el foco está puesto en otro lado. Acá el foco está puesto en cómo usamos estas herramientas para hacer negocios, para aumentar la rentabilidad de los negocios justamente, para captar prospectos que puedan transformarse en clientes el día de mañana. Eso es marketing estratégico que no pasa de moda, justamente. Así que, bueno, sin más, les doy el paso a Matías y a Dana para que comiencen. Recuerden, tienen abierto el chat para hacer preguntas y también la sección de Q&A y de Zoom. Así que, bueno, bienvenidos, gracias y vamos nomás. Arranquemos. Genial, Andrés. Bueno, muchas gracias. Primero, a ver, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Me escucha bien, Matías. Ok, ok, bueno, entonces lo lamento por ustedes. ¿Me escuchan bien? Me van a tener que escuchar un rato. Lo segundo que les quiero preguntar es algo técnico. Si comparto pantalla, ¿ven solo la presentación o también me ven a mí? Te vemos a vos también. Bueno, también lo lamento entonces. Lamento dos cosas que van a pasar durante este momento. Y hablando un poquito en serio, bueno, gracias Andrés por la presentación, gracias Alberto por el espacio y a todos los que estaban participando. Les doy la bienvenida. La realidad es que nosotros trabajamos hace mucho tiempo, soy responsable de ventas del IACI hace siete años y trabajo dentro del marketing digital o del rubro hace más o menos doce años, ¿no? Y la verdad que cada vez que tenemos que presentar una charla, un webinar en el formato que quieran, se presenta por generar un desafío. Y en estos tiempos más todavía, porque está muy candente el tema pandemia, pospandemia, intrapandemia, interpandemia y demás. Y aún más cuando la posibilidad de este webinar trataba de, bueno, hablemos de cómo cambian las estrategias en la actualidad, pero por sobre todo, empecemos hablar de marketing digital desde cero. Y cuando se plantea esto de marketing digital desde cero, como decía Andrés antes, se pueden abrir un millón de ventanas. Entonces, el desafío que encontramos con el equipo de IACI junto con Andrés y más fue, bueno, ¿cuáles creemos que pueden ser, para conversar más o menos en una hora, los temas que por ahí unifican a un público que puede ser bastante heterogéneo? ¿No? Porque algunos pueden tener experiencia en algunas campañas de marketing con otras empresas o para otras empresas, porque alguien puede no tener ninguna experiencia, pero puede haber leído y escuchado mucho. Entonces, esta mezcla entre la teoría y la práctica es fundamental para entender dónde nos vamos a parar. Y esto es lo que le quiero decir a modo de introducción. Vamos a hacer un trabajo de viajar en el tiempo, no mucho, porque la tecnología, digamos, que en los últimos 10 años ha avanzado un montón y eso nos alcanza para poder conversar sobre esto. Pero vamos a empezar, sí, desde cero, pero con un concepto que vamos a ver que se llama CMOT, que es momento cero de la verdad. Zero Momentum True. Para esto, entonces, voy a compartir pantalla, les pido que me digan si la ven bien. Aguárdenme un segundo, por favor. Ahí se está viendo la pantalla, ¿puede ser? Sí, Mati, se ve bien. Bien, y dígame lo último si se ve a modo de presentación, por favor. Sí, se ve a modo de presentación. Bien, empezamos entonces. Bien, vamos, como les decía, lo primero que vamos a charlar va a ser sobre, bueno, cómo adaptamos nuestras estrategias de marketing a los nuevos tiempos y la realidad es que, lo que les decía, vamos a empezar con algunos tips para interromper el hielo y entrar en calor. Ya muchos deben saber que en el planeta somos más o menos 7 millones de personas, ¿no? Pero miren esto, que no lo traigo de casualidad, porque vamos a hablar mucho del uso de la tecnología a los dispositivos como el celular, como smartphones, como quieran. Miren, miren esta comparación. De los más o menos 7 millones que somos en el planeta, 4 millones usamos teléfono celular y 3,5 usamos un cepillo de dientes. Bueno, qué paradoja, ¿no? Digamos, en este punto ya entendemos la importancia que le podemos dar a estos dispositivos por sobre, incluso, algún tema de salud. La imagen es un poco escatológica, ya lo sé, pero tiene sentido cuando hablemos del concepto de que nos llevamos el celular a todos lados. Por otra parte, las audiencias hoy por hoy fueron creciendo, hemos hecho junto con la Fundación y con la consultora Nicolás Asociados, que trabaja Andrés, durante diferentes momentos de diferentes años, otras charlas, los webinars, y este número crece cada vez más, ¿no? La gente que se le consulta cómo usan el teléfono, cuánto y demás, declara que hoy por hoy, en este último año, semestre, el 70% accede a Internet más veces que antes, instituciones más cortas. Esto tiene sentido, ¿por qué? Porque de ese total, el 75% admite que son, que entran a Internet de manera más espontánea que planificado, y que su teléfono celular le permite hacer tareas cotidianas de manera diferente. Si lo llevamos a la realidad actual, esto creció muchísimo. De hecho, hay un concepto, o hay algo que todos conocen, por lo menos de nombre, que es e-commerce, hoy se está hablando ya de m-commerce, mobile commerce, ¿no? Ya la tendencia deja de ser solamente de e-commerce, de comercio electrónico, a hacer un comercio directamente desde dispositivos como el celular, lo cual es muy interesante para lo que vamos a encargar acá en adelante. Para situarnos en el tiempo, esta foto tiene más o menos, desde hace 15 años atrás, la primera a la izquierda, que es la asunción del Papa Benedicto XVI, ¿sí? Si se concentran en la imagen van a poder ver un montón de gente, ahí en la Casa del Vaticano, mirando hacia adelante, bueno, por supuesto, el momento culmine, ¿no? El famoso avemos Papa. Pero, si miran lo que pasó en la parte derecha, ocho años después, es la asunción del Papa Bergoglio. Me parece que todos están, en este momento, entendiendo de lo que estamos hablando, ¿sí? 2005, la gente mirando hacia adelante, no hay un solo, o hay muy pocos dispositivos que podemos ver que la gente está manejando. Ahora, si miramos un punto a la derecha, no hay una sola persona que no esté tomando un registro de ese momento, ¿sí? Esto es un poco la aceleración que venimos viendo desde la tecnología y cómo impacta en la cotidianidad del marketing digital también. No sé cuántos pueden conocer este concepto, nomofobia, se denomina no-mobile-fobia, que es, básicamente, el terror que podemos tener hoy por hoy, como usuarios de un dispositivo muy como el celular, todos aquellos que salimos de casa sin él. La verdad, a modo personal, nos sentimos desnudos sin el celular, ¿no? Podemos salir por ahí desabrigados, podemos salir sin billetera, pero no sin celular. Claramente, porque desde ahí, creo que manejamos todo nuestro pequeño mundo. Dicho esto, esto nos da el paso para lo que les estaba introduciendo. Esto de CMOT, ¿no? CMOT significa, en inglés, Zero Moment of Truth, que es, si lo queremos pasar a trasladar al español, sería como el momento previo de la verdad, o el momento cero de la verdad, ¿sí? Y acá hay una sentencia. ¿Estamos o no existimos? ¿Y qué significa esto de estamos o no existimos? Bien. A ver, esta imagen, una imagen cotidiana por ahí, en la década del 40, más o menos, con la inserción de la televisión, tecnología también, en aquel entonces era como una imagen habitual. La familia reunida para ver un programa de televisión. Y claro, por supuesto que esto sucedía, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hoy por hoy, la imagen tiene más que ver con esto, ¿correcto? Digamos, han pasado más o menos unas 5 o 6 décadas para que esto suceda, no es tanto tiempo en la historia, y cambió radicalmente lo que podemos ver alrededor de una televisión, ¿no? Y por sobre todo una televisión que encima le ponemos la posibilidad de hacer Smart TV, bueno, mucho más todavía ha cambiado. Pero lo que quiero decir es, a ver, esto de reunirnos alrededor de un dispositivo y tener conciencia de lo que está pasando, es un paradigma de comunicación clásico, ¿no? Voy a remontarme un poquito en el tiempo para entender esto del momento cero de la máquina digital. Cuando hablo de paradigmas de comunicación, esto estamos todos de acuerdo, lo hemos visto en el secundario o en algún momento de nuestra vida, es, hay un emisor que emite un mensaje para un grupo de receptor, ¿correcto? Esto es lo que siempre se tradujo a nivel comunicación, lo que nos contaron cómo funcionó prácticamente siempre. ¿Quién era el emisor? Las empresas, que en vía pública, en gráfica, donde fuera, emitían un mensaje. Ese mensaje es un estímulo, ¿sí? Eso no cambia. En comunicación y en publicidad y en marketing, lo que nos hace empezar a tener contacto con otros usuarios son estímulos. La generación de demanda, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo que sí podemos notar es que la imagen es completamente distinta. ¿Por qué? Porque el paradigma cambió. Es más, me atrevo a decir que el paradigma de comunicación se investió. No somos, no son las empresas, perdón, las que salen a buscar, a comunicar algo. Somos nosotros, todos los usuarios que disponemos de un dispositivo o de una computadora escritoria o de lo que fuera, que salimos a buscar ese producto o servicio en Internet y esperamos que nos respondan rápido y concreto con algunos mensajes de empresas que ofrecen lo que nosotros les fuimos a buscar. Y esto es de el momento pero de la verdad, estamos o no. Porque si en el momento de la búsqueda nuestra empresa no está, para esas personas no existimos. Y es real. Esto funciona de esta manera. Para graficarlo, los puedo contar de esto. Imagínense, hace, remontémosnos unos 20, 30 años atrás, donde todavía el concepto de búsqueda no existía, estaba recién en pañales empezando a aparecer. Estábamos, bueno, no sé las edades de las que se están escuchando esta charla, pero digo, para los que más o menos son contemporáneos, Cine Shampoo, ¿no? Canal 13, era una película con un corte. Ese era el único corte que tenía, que era a la hora de la película. Era el momento para ir al baño, etcétera. Bueno, imagínense, en el momento que viene la tanda, aparece una pauta que dice, bueno, de la municipalidad de Tucumán, que nos dice, venid a vacaciones a Tucumán. Una pauta pública. Ok, perfecto, buenísimo. Ahora, si nosotros queríamos averiguar más de Tucumán, tenemos que esperar al otro día, ¿no? Para ir a una casa, a un comercio, para preguntarle, che, qué nos recomendabas, cómo podés que fuera a visitar, etcétera, etcétera. Bien, ahora no es así. Ahora apenas estamos mirando esta película, por ejemplo, lo que fueron partes de PUTO, y hay un momento que aparece en una pauta. Podemos automáticamente buscar ese servicio o producto de cualquier dispositivo, y eso es el momento de la búsqueda que está en este viaje del usuario. El primer punto, este Z-Mod, es el momento de búsqueda o investigación. ¿Para qué? Para que desde ahí podamos pasar al segundo momento, que es el momento de la compra. Esto se llama first moment of food. El primer momento de la verdad. Y una vez que hicimos efectiva la compra, ir al segundo momento de la verdad. ¿Y cuál es? Bueno, compartir, share. Todo lo que hacemos, lo compartimos, porque estamos muy habituados a compartirlo en redes, y eso automáticamente retroalimenta el proceso. A todos aquí, nosotros impactamos con ese estímulo de, no sé, me compré un viaje, un paquete para irnos, inclusive en tal lugar, lo que fue, y lo posteamos y lo comentamos, y motiva y estimula a otro montón de personas que comienzan su momento de búsqueda. Somos también nosotros quienes hacemos que esta cadena se retroalimente. Bien, dicho esto, este es el primer concepto que les quería dejar. Pero digo, acá hay una diferencia. Y ahora empezamos a hablar de la diferencia entre un target, cómo podemos entender quiénes son las personas que pueden ser afines a nuestro producto o servicio, para hablar del concepto de buyer. Buyer, o comprador, o consumidor, o como quieran llamarlo. Pero claramente esto cambió. ¿Y por qué cambió esto? Bueno, lo vamos a ir a ver ahora con el paso del tiempo. Pero les quiero dejar algo. Hay un concepto. Pudimos hablar de buyer, pudimos hablar de target, podemos hablar de hoy algo que se llama customer, user, o user, lo que fuera. Digo, está toda la balanza inclinada hacia el lado del usuario, ¿no? Que el usuario, que el usuario, que el usuario. Ahora, lo que empezó a cambiar con el tiempo, y lo que empezó a equilibrar la balanza, es un concepto que se llama people-centric. ¿No? Es la gente en el medio, la gente en el centro, la gente como foco principal, las personas. Ahora, les dejo una pregunta, que vamos a avanzar más adelante. ¿A quién creen que este concepto va a impactar? No lo responden ahora, me lo responden más adelante. Bien. El segundo punto de la charla tiene que ver con esto de, que decía recién, experiencia de errores usuarios. People-centric. Bien. Bueno, el que no se haya puesto nervioso con estos segundos de espera, me está mintiendo. No hay manera, no hay manera que hoy, cuando queremos cargar una imagen y nos pasa esto, no nos pongamos nerviosos. ¿Por qué? Porque estamos, no sé si mal acostumbrados, estamos, aprendimos, en realidad, a que lo que buscamos en algún dispositivo aparezca en tiempo y forma. Ya. Directamente. Si eso no sucede, hacemos otra búsqueda o pasamos otro plano. ¿Por qué? Porque como usuarios, somos cada vez más impacientes, más curiosos, pero mucho más demandantes. Y acá es donde entra en juego los intereses que puede tener un grupo de usuarios para con nuestro producto, servicio, marca, o lo que querramos comunicar en digital. Y acá es donde decimos que, a ver, la expectativa del consumidor creció, elevó mucho la vara, y en general, las empresas, las marcas, todavía creemos, consideramos, que no todas están a la altura. Y esto es un punto de inflexión clave dentro del marketing digital. ¿Por qué? De vuelta, le dimos al usuario expectativas que hoy no estamos cumpliendo. Y ahí es donde quedamos afuera. Ahí es donde también nos percibe el concepto de estamos o no existimos. El tema no es solo estar. El tema también es cómo estar. Y si estamos así, estamos mal. Imagínense, esto es una imagen que viene de una experiencia que después en otro momento les voy a contar, pero esto que ven aquí es una plaza. Una plaza común y corriente. Cualquiera. Ahora, imagínense, tratemos de hacer un viaje mental en donde esto sea el sitio web de ustedes. ¿Dónde? ¿Tienen un formulario? Pero nadie lo ve, nadie lo entiende, nadie lo completa. Y el usuario va por otro camino. En este caso, gambetea, elude a su formulario, elude su punto de contacto, se va y no les deja ningún dato. Y donde la estrategia era conseguir datos de personas que interesaban claramente, algo estamos haciendo mal. Miren, les cuento una pequeña estadística. Hay, el 53% de las visitas abandonadas de un sitio son porque tardan más de 3 segundos en encargar. Tiene que ver con esto. 3 segundos de esto hace que perdamos un potencial cliente. Por lo menos. Bien, entonces, teniendo en cuenta que tenemos que estar preparados con todas las herramientas necesarias, no les voy a hablar muchísimo de esto, pero sí entender que tenemos que comunicar concretamente lo que queremos, esto se llama call to action, llamamos a la acción, insight. Dentro de nuestro sitio, dentro de nuestra comunicación, tenemos que ser bien claros y concretos de lo que pretendemos nuestro usuario. Porque si no, él tampoco va a saber qué hacer y va a terminar haciendo lo que vemos en esta imagen. Se va a ir por otro lado y no nos va a funcionar. Ahora, más del 73%, ah, hay un premio o puede haber algún premio para que primero responda de quién es esa cara. Es una persona conocida, es un actor. No doy más datos. Segundo, más del 63% de las campañas digitales están segmentadas solo por datos demográficos. Y la verdad que no está mal, ¿no? Pero si nosotros decimos que dejamos de ser un target para las empresas, para ser compradores, potenciales clientes, casi socios de las marcas, ¿por qué hoy se genera esta relación? Hay mucha intimidad entre compramos algo y le damos por WhatsApp con la persona directamente. Digo, sucede, nos pasó en pandemia si compramos algo, ¿no? O para ver dónde está nuestro pedido, o qué pasó, o las medidas, o lo que fue. Bien. Ahora, ¿está mal? No, para nada. Pero esto es un target, ¿no? Un hombre, 25 o 45 años, me faltó años, perdón, ahí, Argentina, y un universo económico ABC. Perfecto. Pero miren qué cosa, esto, podemos encontrarnos con esta situación. Acá hay una persona genial, espectacular, linda, versátil, inteligente, alta, flaca, y del otro lado está Mariano Martínez. No, mentira, digo, lo que les quiero decir es, Mariano Martínez y yo, para el que no conozca a Mariano Martínez, es un actor muy conocido de novelas, de novelas, etcétera, etcétera, de la televisión argentina y del mundo de la audiovisual argentina. Ahora, no tenemos nada que ver Mariano Martínez y yo, seguramente en lo que busquemos en el día a día, en lo que nos movamos, en lo que nos desarrollamos y demás, seguramente nuestras intenciones en cuanto a compradas digitales y demás, querramos, no tengan mucho que ver, más allá de las cuestiones básicas, ¿no? Pero digo, entramos dentro del mismo target, un hombre de 35 a 25 años, argentino, con un universo económico ABC. ¿Somos lo mismo? Somos lo mismo. Pero sinceramente, ser el mismo target no significa ser parte del mismo buyer. Y ahí es donde les marco la diferencia, desde el momento cero al momento actual. y esto en un transcurso tan solo de 5 o 6 años, no más que eso. Hubo un cambio paradigmático muy, muy grande. De vuelta, recapitulo. El cambio en el paradigma de publicación y el cambio de cómo las empresas ven o deberían ver al target versus el buyer. Bien, ahora, pasamos del target buyer a hablar de audiencias. Y las audiencias se construyen por patrones. Por patrones de diferentes símbolos. Son patrones que las plataformas digitales hoy nos permiten segmentar para tener un público, una audiencia, un cluster, llámenlo como quieran, un grupo de personas, que pueden ser mails, que pueden ser teléfonos, que pueden ser lo que sea, que sabemos que están mucho más alineadas con nuestro servicio de productos. Lo sabemos ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios declaramos todo o prácticamente todo en nuestras intenciones de búsquedas o en nuestras redes sociales. Con lo cual, esa información, bueno, seguramente quien esté un poco más metido en cuestiones de digital o de marketing sabe los problemas que han habido en su momento con Mark Zuckerberg y la privacidad y hoy por hoy no es un tema que vamos a charlar en este día, pero sí el problema con las cookies y cómo se va a dejar de trabajar un poquito con eso. Después, si quieren, los podemos, podemos avanzar off the record sobre ese tema. Vuelvo a las audiencias, entonces. Vamos a definirlo rápido y voy a avanzar para que se entienda. Mario Martínez y yo, acuérdense de eso, no tenemos los nuevos intereses y hábitos, seguramente no tengamos las intenciones y seguramente en la acción seamos diferentes. Ahora, ¿qué significa esto de trabajar de esta manera? Bueno, cuando hablamos de intereses y hábitos afines, podemos hablar de padres, de deportes, de hábitos como la meditación, como lo que fuera. Y acá, y acá es donde podemos entender que podemos empezar a definir audiencias, no por edad, no por argentino y no por estados socioeconómicos, sino por la afinidad que tiene. Porque hace búsquedas como mi hijo tiene, mi hija tiene, adivinanzas para, juegos para. A partir de ahí, yo ya con mi target se abre a un globo mucho más grande, a un clúster o audiencia mucho más grande que es la de afinidad del padre. Por ejemplo, lo podemos combinar también entre intereses y hábitos por consumo, porque además de ser padre, consumo en Netflix, después hablamos del caso de Netflix y tienen como con inteligencia artificial, nos recomienda las películas o series que podemos ver, claramente, eso es, ni hablar de inteligencia artificial, pero podemos ver cómo además de ser padres podemos tener hábitos de consumo, podemos comprar frecuentemente, no sé, en dinotecas, podemos tener, bueno, hoy por esto está complicado, los ejemplos, pero digo, salir a comer, brunch, cafeterías, bueno, cuestiones estéticas, que no son mujeres, pero es donde más se representa, y por otro lado, esto de asistir frecuentemente, bueno, festivales, concertos, digo, además de padres, además de ser argentinos, 25, 45, más, tenemos todos estos hábitos que quedan marcados en nuestras búsquedas, con lo cual, las cookies de las marcas tienen que levantarnos la información y darnos más información al respecto, más asiduamente, para fidelizarnos, ¿sí? Y de esa manera ser un buyer mucho más fiel. Y por otra parte, también por intención de mercado, a ver, el ejemplo acá es una chica, Sofía, que quiere comprar un costecito para su bebé, pero no sabe qué, es madre primeriza, no sabe qué modelo elegir. Bueno, acá vemos todo un camino de Sofía que hizo hasta llegar, a un mercado puntual, a una marca, a un producto, pero eso es una intención concreta y dada. A la mañana, en el ejemplo, Sofía hizo la búsqueda, por otro lado, miró videos, luego, buscó la tienda más cercana y después, terminó yendo a la tienda. Esto es una intención concreta, acá hay algo, está marcado, Sofía levantó la mano y buscó, y si lo que vimos antes, no aparecimos, perdimos el momento cero, no tenemos ni target, ni buyer, ni nada. Otra manera de segmentar por intenciones las audiencias puede ser por eventos. A ver, puede ser que estemos contándole en nuestras redes que nos mudamos, que tenemos un nuevo negocio, un nuevo trabajo, que nos vamos a casar, que nos graduamos, o hasta incluso que tenemos una nueva mascota. La verdad que voy a elegir como ejemplo de las mascotas porque es el que más me gusta y ahora lo vamos a ver un poco más. Pero perdón, me fui al tema. Quiero decir, toda esta información las plataformas las tienen. Si la tienen las plataformas nos puede llegar información de comida para perros, salud, veterinaria, todo lo que rodea el mundo de las mascotas y debería ser así. Ahora, también por intenciones podemos hacer intención personalizada. Hay una búsqueda de una persona que buscó el mejor seguro para auto por el estaco comprar auto. Bueno, el 55% de los usuarios buscan un producto en Google y luego buscan más información siendo a YouTube. YouTube es el segundo buscador más utilizado en el mundo. Bueno, el primero es la red de búsqueda de Google. Y lo que quiero decir con esto de YouTube y demás es que estas acciones por interés nos permiten impactar en públicos afines de quienes ya nos buscaron. Digo, sabemos que esta persona se buscó en Google, tomamos esa información, ¿por qué? Porque lo segmentamos por gente que en las búsquedas tiene interés en seguros de autos y después lo impactamos dentro de YouTube para que vean un video de cómo funciona nuestro seguro. Es una manera de intención declarada. En campañas, por ahí los que están más metidos, por ahí los pueden definir como Custom Intent Audience. Audiencias que tienen intenciones concretas. Bien, y para ir cerrando el punto es acciones, remarketing. Para aquellos que no están familiarizados con el término remarketing, una vez que ustedes entraron a, por ejemplo, despegar.com, supongamos, hicieron una búsqueda para buscar un vuelo a X lugar, no lo compraron. Seguramente les ha pasado que luego Despegar los persigue con promociones y más. Bueno, eso es remarketing. Ahora, ¿se acuerdan que le nombré el ejemplo de Tengo una mascota nueva? Bueno, si tengo una mascota nueva y le compré una bolsa de comida y sabemos que la bolsa de comida para una mascota bebé dura un kilo un mes, la empresa debería estar preparada para que a los 15 días le envíe un mensaje remarketing a ese usuario avisándole como dice el gato acá no te cueles con su comida compra online y te la llevamos hoy a tu casa. Quiero decir, tenemos como empresa de marketing y como empresas que tenemos productos y servicios la posibilidad de hasta saber la recurrencia de compra de un usuario. Esto nos permite tener un target o un buyer súper fielizado a los cuales ni siquiera le permitimos que se olviden de la comida de su barrio. Cuidamos por la salud de su mascota con solo declarar por primera instancia que tiene una mascota nueva y poner una foto en Instagram, por ejemplo. Bien, lo que le quiero terminar cerrando el concepto es si hablamos de un target hablamos de que Mariano Martínez y yo podemos ser la misma persona y así no lo somos. No tiene nada que ver con eso. Ahora, cuando ya nos vamos al concepto de buyer de comprador de grupo de persona de interés para nuestros servicios o productos lo que podemos hacer es definirlo en quiénes son qué perfiles tienen cómo lo identificamos qué quieren qué objetivos qué retos tienen por qué nos gustan cuáles son sus comentarios más comunes y sus quejas y básicamente cómo los vamos a ayudar. Este es un ejemplo que trabajamos en Didache es algo interno nuestro que definimos parte de nuestro target es un ejercicio ni siquiera es tan real pero para que se entienda si tuviéramos un target buscaríamos mujeres de entre 30 y 40 años de Latinoamérica eso es lo mismo que decir darle un nombre por ejemplo Florencia es gerente de marketing de una finta tiene 40 años dos hijos sin identificar le apasiona en las redes sociales está siempre al tanto de las nuevas tendencias es muy trendy no es expeditiva sugiere y espera respuesta nosotros con esta declaración del buyer que tenemos tenemos mucha más información para generar nuestras audiencias y de esa manera es donde vamos a poder llegar a un éxito más acabado en nuestras campañas a impactar mejor y con más certeza en nuestros para nuestros servicios o productos ¿no? Entonces digamos ¿cómo podemos o qué quiere qué necesita Florencia necesita posicionar la marca y entender el valor de invertir en branding entonces como empresa se lo podemos dar le gustaría meter su gol en el mundo digital que le demos herramientas para que internamente se defiendan su empresa digo esto si también estamos tratando unos servicios como nosotros en el día que es una agencia de marketing digital ella nos dice si yo muestro el número conseguimos el presupuesto es un win-win ayudame y nos ayudamos juntos y la podremos ayudar con la repercusión de la campaña y el rebote que puede tener su empresa en el mercado esto es una manera de diferenciar un target y un buyer bien perdón me adelanté básicamente recuerdan que hace un ratito le hice una pregunta que era esto de people centric y le dice ¿a quién creen que estamos impactando? bueno a lo que estamos impactando básicamente es a las empresas con el people centric lo que se habla es básicamente de como la forma de ver y entender la actividad empresarial pero como seres humanos no como solamente personas que ocupan un cargo y para no irnos del tema y no hacerlo mucho más largo uno de los directivos de Vodafone Vodafone es una empresa británica con muchas sedes significa Voice Data and Phone es una empresa de telecomunicaciones y como lo definen esto de ser people centric lo definen de esta manera al asignar funciones automáticas a aplicaciones tecnológicas dejarás más tiempo a tus empleados para que durante su jornada laboral cumplan tareas más retadoras y vocacionales esto de tener ordenada la cuestión interna de tener tecnología que procese automáticamente datos y demás va a hacer que nuestro tiempo y nuestro foco esté también pensado en el usuario y no en nuestro día a día separar lo urgente del día a día es muy difícil en un trabajo y si no ponemos a las personas en el centro tanto de la empresa como de los buyers seguramente estemos siendo cejados en la comunicación porque no vamos a poder atender de alguna manera es un concepto que hoy se está trabajando en el mundo no es para tomarlo ya como si no hago esto no voy a poder avanzar pero es para tenerlo muy en cuenta a modo de resumen de perdón perdón puede fallar a modo de resumen para entender esto de target buyer people centric me pareció súper importante ver este es un actor es un actor español y me parece interesante que podamos ver cómo encontramos todo esto que yo les conté que es un mar de cosas definido en sólo dos minutos y en estos dos minutos también aprovecho a respirar un poquito pero espero que les gusten y volvemos para ir cerrando la primera parte de la charla matí no has compartido con audio el tema perdón tenés que compartir con audio ahí si te vas a a ver perdón ¿a dónde? no andate al menú de 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 arriba que tenés tres puntitos sí ahí busca compartir audio o algo similar a ver arriba donde está la parte del menú que te aparece acá acá creo que ya está a ver díganme ahora esperen ¿ahí sí? no tampoco qué problema deja de compartir y vuelve a compartir tildando abajo a la izquierda compartir audio cuando se te abra la pantalla de qué vas a compartir bueno dejo de compartir entonces ahí dejo de compartir vuelve a compartir abajo a la izquierda tenés un tilde para poner compartir audio en la pantalla cuando tenés que seleccionar qué vas a compartir sí tengo todo tildado ¿eh? ah bueno no me ancho no me ancho no me ancho no me ancho bien bueno ahí vamos ahí vamos puedo fallar Mati yo te voy a estar compartiendo también algunas consultas que están haciendo ¿sí? bueno ¿ahí te escuchás? no ¿no se escuchás? no qué cosa ya más rara porque ahí ya no sé bueno largarlo entonces después con el contacto no 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 porque esperamos voy a los tres puntitos pausar grabación no ¿tienes grabación? no si estás compartiendo el sonido de la computadora está abajo está bien pero es como que el sonido de la computadora estuviera bajo o no tuviera este audio está seteado todo como corresponde digamos sí ahí está bien por ahí tampoco comparte ahí no vos lo escuchás en tu computadora el sonido sí yo lo escucho perfecto qué raro no bueno no importa básicamente se los resumo entonces es una pareja que se iba a adquirir tomándose de vacaciones donde iban a a ver un hotel pero como no tenía fotos la persona llamó al hotel che no hay fotos bueno te las mando no te puedo mandar básicamente les quería contar la diferencia esto de que puede tener cómo podemos acercarnos con un servicio completo a un comprador como no qué pide el usuario qué forma demandante bueno son solamente dos minutitos después en otro momento lo vamos a poder escuchar voy a salir ahora entonces y voy a seguir presentando bien ok avanza entonces después vamos a correr ¿está bien? avanzó Mati sí ahí te aporto en la sección de Q&A alguien está sugiriendo que quizás lo que está pasando es que no se escucha por los auriculares que tenés vos conectados ah gran punto puede ser sí la web y no había ni una foto ahí está yo no sé vosotras o vuestras pero mi mujer si no hay fotos perdón ahí estaba sí ahí se empezó sí ahí se escucha bueno entonces lo largo gracias no podemos agradecerle con nombre y apellido porque está logueado como administración 4 pero gracias y no había ni una foto claro yo no sé vosotras o vuestras parejas pero mi mujer si no ve fotos pues no la puedo convencer o sea mi mujer quiere ver fotos fotos del hotel fotos del jardín de la piscina fotos de la habitación del baño sobre todo del baño mi mujer tiene una fijación con los baños como si fuéramos a pasar el fin de semana al baño total que no había fotos y entonces mando un mail al hotel digo apreciados señores pues mire yo quería hacer una reserva me lo han recomendado pero no hay fotos y claro yo sin fotos pues a mi mujer no la convenzo respuesta del hotel recibo un mail y ha pasado tiempo pero lo guardo dice apreciado Víctor le voy a ayudar a convencer a su mujer o sea empieza así directamente es verdad que no tenemos fotos de las habitaciones porque estamos renovando nuestra página web le pido disculpas por ello este es un hotel pequeño y al jefe le ha dado por reformar ¿qué le vamos a hacer? se aburre y entre paréntesis pone una sonrisa lo que he hecho es subir a la habitación que creo que mejor les encajaría con los niños y hacer unas fotos con mi cámara personal se las adjunto en este mail si a su mujer no le gustan las habitaciones dígamelo que hablaré con el jefe para ver si las puede cambiar y entonces entre paréntesis pone puesto a reformar la web ya no va de un par de habitaciones si necesita más fotos si necesita más fotos solo tiene que pedírmelas es un subir y un bajar usted pida será por fotos le esperamos pronto a su disposición Ana responsable de recepción claro tú recibes un mail así y si eres un poquito normal ¿qué piensas? si eres un poquito normal lo que piensas es coño, coño, coño pero tú ¿de qué planeta has salido? ¿para ti que te han dado? porque como hubiera sido un mail serio correcto profesional pues un mail serio y correcto hubiera sido del estilo pues apreciado cliente estamos robando la web y no hay fotos pero no se preocupe usted que en dos semanas las tendrán todas colgaditas atentamente Ana eso hubiera sido un mail serio correcto profesional y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias correctas y profesionales y luego hay otras que aparte de muy serias de muy correctas y de muy profesionales generan esta sensación de ole ole bien lo que les quiero transmitir es que con todos estos cambios que estamos transitando hoy desde Target Buyer y demás todo lo que estamos viendo PeopleCenter etc es que lo que tenemos que hacer con los usuarios es generarle esta sensación de ole ole básicamente y quien no lo hace o quien no lo empieza a ver de esta manera desde mi esto es muy personal desde mi punto de vista no está viendo la amenaza que se le viene bien ahora simplemente voy a ir terminando con dos temitas chiquitos muy al pie lo que les voy a compartir es información muy 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 nuevita de abril de este año del vicepresidente de marketing global de Google donde vamos a ver cuatro o cinco datos nada más de la radiografía del nuevo consumidor post pandemia interpandemia bueno como quieran tomarlo en este momento este si quieren acá les dejo el link y si lo quieren agregar es Marvin Joe es el vicepresidente global de de marketing cuatro tendencias que permanecerán ¿no? la primera experiencias de compra más útiles y relevantes sí no hay dudas de esa sí claramente ahora la segunda quiero que nos pongamos acá consumidores con conciencia social y preocupados por las comunidades locales esto miren este dato ¿no? 20.000% aumentaron las búsquedas de apoyar a las empresas locales año a año en todo el mundo 20.000% no es un dato menor las últimas dos son decisiones en gastos en función de los valores es del valor que le doy hoy a las cosas que necesito y el valor que me da la empresa con los productos y servicios y por último las actividades empáticas en función de las experiencias del hogar ya es una realidad lo que estamos transitando hoy por hoy no sabemos cómo todo va a terminar por ahí sí pero hay cosas que van a permanecer que es esto de las experiencias del hogar el trabajo el día a día todo el tiempo bueno seguramente tenemos que ser más empáticos y más creativos con nuestro buyer para entender en la situación que está atravesando en su cambio de paradigma ahora otros datos datos sobre los nuevos recorridos de esos compradores a nivel latam lo primero que les mostré fue a nivel global en todo el mundo eso es a nivel latam y ¿cuáles son las nuevas preocupaciones y motivaciones de los consumidores? bueno un 67% ha disminuido la cantidad de compras impulsivas mayormente a raíz de la reducción de sus ingresos eso es una realidad que claramente nos pegan en toda la tampa 82% de los latinoamericanos están preocupados porque las tiendas no practican una higiene segura es un montón es un porcentaje muy alto ¿cuáles son los obstáculos de la experiencia de compra? el 30% de las personas que compraron comestibles experimentaron algún problema tanto en línea como en persona ¿sí? sobre todo por mayores precios que lo normal y el 32% de los que obtuvieron problemas comprando online fue por inconvenientes con el delivery del producto digo así como hablamos de target hablamos de buyer hablamos de las personas de las empresas y cómo trabajan internamente el concepto people centric también se va abriendo el paraguas del panorama a todas las cadenas de esta nueva tendencia y el courier o los delíveres y demás no quedan por fuera de este punto al contrario es un punto clave con lo cual alguien podría pensar es el momento para tener una muy buena empresa de picking y packing por ejemplo de acomodar pacientes y llevarlos de un lugar al otro podría ser una oportunidad del mercado de negocios y por último es cómo creció el comercio electrónico y miren este dato estos dos datos el 44% de quienes compraron de retail de forma online en 2020 son nuevos y shoppers creció muchísimo la cantidad de gente que no compraba es que ahora sí esto es lo que podemos llamar transformación digital en un punto y por otra parte el 65% de las personas preferirían comprar online algo de lo que quedó también durante la próxima temporada de descuentos y recibir los productos en su domicilio ¿por qué trajimos estos datos? porque además de ser súper nuevos por estar con tendencia actualizada en el global latinoamericano y que los diga el vicepresidente de marketing de Google nos trae algún último tema de mi presentación que es el crecimiento de e-commerce 2020 3-4 datos para terminar este recorrido en el tiempo desde donde empezamos a donde terminamos hoy que es en cuanto a factorización e-commerce miren 2018 79 millones 2019 403 millones 2020 se duplicó 905 mil millones ahora miren esto representó un 124% crecimiento anual nuevos compradores ¿se acuerdan que les decía? bueno está creciendo hay un montón de nativos nuevos y más bueno en 2020 1 millón 300 mil sumando un total de 20 millones de compras online y por último perdón que no estoy pidiendo ver ahí está 6 de cada 10 usuarios compran algún producto al menos una vez al mes digo no son datos que podemos dejar de lado no son tendencias que van a estar solo para un ratito de irse sino que van a permanecer y van a quedar cada vez más marcadas las tendencias nuevas del nuevo comportamiento de los potenciales clientes entonces dicho esto la verdad es que ah perdón me queda un slide que son tres categorías que son que crecieron mucho indumentaria artículos deportivos e indumentaria no deportiva y alimentos y bebidas en el top 3 ¿sí? entonces por último esto si bien es importante entender lo demás para poder tener una lectura para poder tener un seguimiento se hace a través de data y para eso está Dana que nos va a ayudar a entender bueno cuáles son las tendencias en qué herramientas para poder tener un acercamiento a esto muchas gracias gracias Mati hola a todos mi nombre es Dana espero estuve con problemas de conexión recién así que espero que no me vuelva a suceder durante el tiempo que me toque hablar voy a pasar a contarles un poco yo soy analista de marketing digital trabajo todo lo que son campañas de performance entonces esto de lo que estuvo hablando Mati es algo con lo que estoy todo el día en contacto tanto a tener en cuenta cuando implemento campañas como cuando tenemos las conversaciones con los clientes y capaz en esto todo lo que les estuvo contando y cómo estamos tan encima de las personas y cómo personalizamos tanto el mensaje y demás se preguntarán cómo hago eso y no muero en el intento ¿no? o sea tengo que mostrarle tengo un montón de gente que entra a mi sitio web a quién le muestro cada mensaje qué hago qué no hago bueno para esto es que nosotros usamos mucho lo que son automatizaciones de marketing que es automatizar o sea automatizar no es solo automatizar Mati creo que estás presentando la pantalla y estoy viendo el chat perdón 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 está viendo las preguntas perdón no está bien que presentes pero que no me abres no les abras las preguntas si no me dan la pantalla perdón bueno nada no pasa nada automatizamos personalizando es un poco lo que buscamos y para poder automatizar y personalizar lo que necesitamos son datos de dónde podemos sacar datos nosotros solemos usar dos tipos de datos distintos uno son los datos de las personas que ya nos dejaron algún tipo de contacto que ya compraron en nuestro sitio web y también para automatizar todas estas cosas lo que usamos son los datos del sitio web en sí o sea bueno qué hace la gente cuando entra a mi sitio web de dónde viene la gente y demás y para ambas cosas necesitamos por un lado vamos a necesitar una herramienta de analítica digital que es analytics que vamos a hablar en un ratito y por el otro es bueno esta información de la gente que entró a mi sitio web y me dejó un dato que se quiso comunicar conmigo dónde la metemos toda para que después poder usarla y que nos sirva y por eso voy a contarles un poco lo que es un CRM que es un gestor de datos y dónde dónde nos sirve y para qué lo usamos o sea un CRM no sé si están todos familiarizados con lo que es o no los que sí sabrán que es una herramienta que nos permite gestionar contactos y se preguntarán bueno y cómo usan esto en el marketing digital más allá de todas las herramientas que nos brindan de el y de vuelta del manejar mejor a los contactos del entender quién nos compra quién no nos compra a quién ya contacté y a quién no contacté es un bueno podemos llevarle muchas más cosas a esa herramienta como por ejemplo uno de los CRM que nosotros usamos nos permite ver cuál es la fuente y cuál es el medio del cual ingresó el contacto entonces yo puedo saber bueno cuál es mi mayor canal de ventas o sea realmente es decir un contacto que me entra por Facebook me sale 50 pesos y uno que entra por Google me sale 100 en definitiva termino diciendo invierto más en Facebook porque es donde consigo los contactos más baratos pero vayamos un poco más allá y digamos bueno y a quién le vendo más capaz le estoy vendiendo más a los que a los que entran por Google y me termina conveniendo invertir más ahí entonces estos son datos que tenemos que tener saber esto cuando Mati les hablaba de este ejemplo de la comida para gatos bueno entró alguien que tiene el gato y me compra comida para gatos tengo un producto que vendo seguido que es algo que no es no vendo cada más que capaz hoy vendí una cama y no me vuelven a comprar una cama mañana bueno qué puedo hacer con todos los datos de contacto que tengo uno es esto que mostraba Mati que es lo que el anuncio que mostró era un anuncio de Facebook pero también se pueden hacer acciones de email marketing específicas si tenemos el nombre del gato decirle que Perlita no se quede sin comida esta semana y mandarle un mail entonces la persona en ese momento dice uy es verdad le tengo que comprar la comida al gato y es con un clic entró al e-commerce y nos compró la comida del gato y no tiene que estar buscándonos entonces qué se puede hacer con los datos va a depender mucho de cada negocio pero lo importante es tenerlos entonces por un lado si ya tenemos gente que estuvo interesada que nos dejó un dato y nos contactó es importante aglomerar toda esa información en una sola plataforma que en este caso sería un CRM tenemos toda la información y usarlo el CRM es importante poder marcar si un contacto lo vendo o no vendo por qué no vendo no es lo mismo a alguien que no le vendí porque no estaba interesado en el producto entró por equivocado entendió mal lo que yo vendía y me dejó un dato que no me sirve que alguien que me dijo bueno hoy no voy a comprar porque me parece caro el producto y entonces mañana puedo agarrar y mandarle también ya sea una acción de mail marketing o una campaña en Facebook o lo que sea un 20% de descuento para que compre en nuestro negocio y entonces algo que ayer le parecía caro como tiene un descuento hoy nos puede comprar entonces es importante también tener dentro del CRM no solo tenerlo y que los datos entren y manejar los datos ahí sino también usarlo bien y aprovechar todo lo que nos dé un CRM nosotros también usamos mucho lo que es el CRM de Cliengo que lo que nos permite también es por ejemplo marcar la calidad de un contacto no es lo mismo un contacto que yo le doy una estrella de calidad porque es malo y no estaba interesado que alguien que le digo unas cuatro estrellas por ejemplo porque estaba interesado tenía el target pero capaz justo en el se perdió ¿no? ahí está ahí está me fui ahí volví no sé hasta dónde llegaron a escuchar no 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 sé si tenía si tenía el dato no tenía el dato digamos de la de lo que había hecho digamos básicamente cuando empezaste con el tema después marcaste desde estrellita y después empezaste a arruinar ahí me desaparecí perfecto bueno entender eso si el CRM que usamos nos permite marcar la calidad del contacto y entonces poder saber también puedo no estar vendiendo pero que la calidad de los contactos sean la estamos perdiendo a Dana básicamente para no dejar el bache mientras esperamos a Dana que vuelva el concepto es puedo tener puedo estar consiguiendo y generando contactos que sean afines a mi target a mi buyer etcétera pero en definitiva no estoy vendiendo bueno ¿por qué no estoy vendiendo? porque estoy respondiendo tarde a esos contactos porque mi fuerza de ventas no está al todo preparada bueno ¿cuál puede ser el motivo por el cual no estoy llegando a consolidar esos contactos en conversiones o en ventas? ese era un poco el cierre de esta parte del concepto no sé si Dan ya volvió no estoy acá espero no volver a irme ahí está ahora sí ahí te recomiendan que no uses cámara justamente a ver está bien está sin cámara así que dale perfecto activa micrófono no me va a ganar ahí está ahí está muy bien ahí está muy bien bueno ahí creo que estoy perdón me estoy moviendo por todas las casas para ver si me llega mi internet o el del vecino aunque sí bueno volviendo un poco al tema ahí escuché que Mati les terminaba de contar el tema del CRM y eso porque a veces porque es importante entender esto y que los CRM estén buenos porque a veces también le queremos atribuir todos los problemas a una campaña y como entiendo que les decía Mati a veces el problema está en la rapidez en que contactamos no es lo mismo contactar a alguien que estaba interesado en nuestro producto a los cinco minutos de que ahora se quedó sin internet el vecino sí se quedó sin internet el vecino como decimos ok bueno vamos a darle un minuto más mientras Dana se recupera Mati ¿no querés que vayamos con las preguntas? sí mientras la esperamos a Dana si Dana se reincorpor podemos volver a la presentación yo te voy voy separando separé unas preguntas que hicieron acá para Mati bueno Miguel Tisieres ah perdón antes que nada leí creo que Luis fue quien respondió Malkovich sí bueno está mal escrito así que no va no mentira es un chiste vamos a ver qué podemos hacerle llegar a Luis en este momento bueno muy bien felicitaciones Luis entonces bien ahora sí bueno tengo mucha pregunta de redes sociales mucha pregunta pero bueno acá las vamos a ir viendo Miguel Tisieres de empresa Vudú 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 buena pregunta ¿qué tipo de estrategia recomiendan para iniciar en Argentina una campaña de branding y de ventas directas de un nuevo producto? bien perdón ¿qué preguntaba el nombre? ¿qué tipo? Miguel Miguel bueno se te escucha bien ¿no? sí se te escucha bárbaro bueno respondiendo a Miguel a ver tenemos que entender que primero no sé qué producto es porque hay una diferencia entre productos muy importantes y voy a aclarar esto si el producto es un producto conocido de consumo masivo etcétera por ahí que las personas pueden conocer qué sé yo voy a hablar de ayúdenme en algún ejemplo de algo que usemos todos los días que sea importante interesante anteojos de sol tal vez sí puede ser ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? anteojos de sol no sé auriculares también puede ser digamos un producto que tenga diferentes productos modelos pueden dar perfecto ahora si vamos a trabajar sobre un producto o una algo conocido hay que entender lo siguiente si nosotros podemos tener directamente a campañas de satisfacción de demanda ¿por qué? porque si el producto es conocido la gente la va a buscar y Miguel Miguel era ¿no? sí Miguel cuando hablo de satisfacción de demanda quiero primero hacerte un concepto más global cuando hacemos campañas de marketing tratamos de diferenciar diferenciarlas en dos rubros por si de alguna manera por un lado satisfacer la demanda y por otro lado generar la demanda cuando yo te digo ¿por qué? la diferencia si es nuevo o no porque si hay un producto que no se conoce que es nuevo que rompe el mercado ¿se acuerdan de cuando salieron a la venta los auriculares digitales? no todo el mundo los conocía no todo el mundo los tenía en cuenta entonces nadie lo va a buscar si nadie los conoce entonces lo que hay que hacer previamente es generar demanda es dar a conocer el producto enviar al frente la propuesta de valor eso por lo general se trabaja teniendo una landing page una página de aterrizaje en esa página de aterrizaje dar cortito y al pie las características principales de ese producto no pretender venta es dar a conocer el producto para aquellos que por ahí podemos tomar como conversión o sea llamada la acción call to action nos dejen datos para pasarle un manual para pasarle más imágenes y una vez que ya porque nadie nos va a comprar algo sin saberlo y si le ponemos el precio por ahí si no lo conocen no saben las bonitas que tienen le parece muy caro y entramos en un problema entonces digo primero tener paso dar a conocer el producto y que dar a conocer nada más no hablamos de CRM hablamos de Bayer bueno lo voy a conocer ante un segmento que por lo menos tenga como afinidad la tecnología sabemos que lee blogs de tecnología que está interesado que labura en cuestiones audiovisuales con lo cual unos auriculares buenos le pueden hacer una mejor performance en su trabajo le gusta correr entonces los auriculares pueden ser muy buenos entonces fíjense Mariano Martínez y Matías no somos lo mismo mismo target como el mismo Bayer ¿qué hacemos? segmentamos clúster de tecnología clúster de runners esto de hábitos ¿se acuerdan? el hábito bueno hábitos de rana etcétera entonces lo voy a conocer ¿le voy a pedir que me lo compre? no porque me voy a dar un palazo lo que le pido es este es mi producto a los que impacté con esa landing que recabo la información con un CRM como decía Dana lo que hago es email marketing o remarketing y a partir de ahí ya que tengo la información no le digo conocí este producto le mando el producto en otra landing con un descuento este es el mundo ideal perfecto ahora tenemos que tener obviamente cierta inversión cierto tiempo pero el lanzamiento de un producto posicionado a la marca no es tan importante ahora cierro si el producto es conocido y ya lo tenemos en cuenta y demás va a tener demanda dada digamos va a haber gente que ya busca ese tipo de producto esa categoría de productos en Google por ejemplo bueno ahí comparto un poquito de generación de demanda y otro poquito de satisfacción de demanda aquellos que me buscan me encuentren y a partir de ahí lo llego mediante un link un clic a la landing o a mi sitio oficial bueno siguiendo con esto Mati gracias espero que haya sido claro Miguel acá también nos pone puesto que los dólares de hacer marketing digital en Argentina se pagan en dólares no es así bueno lo que me pregunta lo que pregunta es ¿cuánto creen ustedes que puede un pequeño emprendimiento iniciar una campaña de branding digna digamos un precio razonable para obtener resultados positivos? bueno no es fácil esa pregunta de responder tal cual es como tiene que ver con un montón de cosas la subjetividad está a flor de piel digo ¿qué es digno para quién? y ¿qué es digno para qué? lo que sí puedo decir es que lo que podemos hacer es un pequeño análisis ¿no? entendiendo de qué producto o servicio es dónde lo voy a difundir con qué cuento y con qué no cuento cómo estoy preparado a nivel de estructura de la empresa para soportar las consultas que puedo tener si tengo stock si no tengo stock a ver lo primero que tengo que pensar es plantear un objetivo como todo en la vida y un objetivo se maneja en tres pilares intención medida y plazo entonces yo no me puedo poner un objetivo si no sé de antemano con qué recursos cuento una inversión digna puede ser X para unos y X para otros va a depender muchísimo de la rentabilidad que yo puedo tener que por ejemplo del retorno de inversión si quieren hablemos de términos de rogas para hablaros de inversión sobre venta de productos o ticket promedio como quieran el punto es no puedo responder eso si no conozco el producto si no conozco el objetivo si no tengo la tendencia si no sé a qué público van hacerlo con criterio y con conciencia lo que sí te puedo asegurar es que no puedo tampoco tirar un piletazo lo que primero recomiendo si hablamos de cuidar la inversión para dar una respuesta concreta es empezar a trabajar con lo que no me pongan aprietos digo empezar con inversiones que me permitan poder avanzar y entender a la audiencia y cómo reacciona con mi servicio lo que yo le voy a recomendar entonces es crearme un entorno amable de una linda página web o una buena admin page que no tienen costos muy generosos en términos de marketing digital la pauta la puedo hacer a través de redes con una muy buena comunicación yo soy un community manager y a partir de ahí trabajar sobre mi creatividad que tiene una gran inciencia en porcentajes y una vez que tengo más información de la audiencia de los datos que tengo que puedo tener una audiencia de mails para hacer email marketing y demás que puedo tener referidos que puedo trabajar ahí sí después monto campañas con una inversión un poco más robusta buscando una cantidad de ventas para mi retorno de inversión pero la verdad es que para hacer un análisis concreto tengo que ir de a poco entender qué tengo qué no tengo porque si me mando con mucho lo que me puede llegar a pasar es que después me quemo porque no tengo últimos productos para vender si me va muy bien y es tan malo una cosa como la otra la verdad es que si tenés un negocio por el estilo no me acuerdo quién era la pregunta Miguel era Miguel Miguel si tenés alguna duda más puntual o si me querés después pasar algún dato duro sobre alguna consulta ya concreta un documento un brief algo por el estilo con todo gusto nos los podés enviar en la presentación están nuestros mails así que a mí o a Dana si querés para no meterla a Dana en un compromiso mandámelo a mí y con todo gusto te respondo pero sí esperamos un poco más de información para poder avanzar un poco más en concreto perfecto también Eugenia Olivera Medina que tiene es responsable del colegio San Vicente de Pol también nos pregunta cómo empezar de cero con una escuela si es adaptable el colegio de enseñanza sí obvio también nos escribe Federico Bravo que de la empresa Domingo Bravo Gaviones dice que también está pidiendo como algunos comentarios de hablar de rubro de materiales de construcción sobre todo para los que no conectan con el uso como una manta afáltica eso les recomendamos que después si quieren nos escriben por chat o se habla del caso concreto pero una cosa sí una cosa sí, decime voy a aprovechar dos minutos nada más para meter hay más preguntas pero voy a repetir un chiquitito de esto sobre todo con el tema de la escuela acá sí me parece muy interesante diferenciar algo perdón que es es un producto o es un servicio lo de la escuela es un servicio ¿cuál es la diferencia entre un producto o un servicio? bueno que el producto tiene un one shot lo compro una sola vez la rentabilidad por única vez y la escuela es un servicio que se repaga de manera recurrente mes a mes el punto ahí es entender primero cuántos cupos de la escuela te voy a cubrir segundo cuál es el valor de la cuota de la escuela en caso de una escuela privada para entender hasta cuánto estoy dispuesto a pagar por un inscripto que es lo que me va a dar la rentabilidad en el tiempo si yo tengo una cuota imposible de mil pesos existe el nudo permítamelo de mil pesos yo sé que ese usuario sacando costos fijos y demás ese chico chica que va a la escuela me va a dar una rentabilidad de 12 mil pesos al año ahora y sabemos que el lifetime value no por lo general salvo que la familia se mude no va a ser de menos de un año el chico va a transitar por la escuela de un año al menos de escolaridad perfecto entonces si a mí el ticket de venta de suscripción de un alumno en la escuela me sale más de 12 mil estoy mal porque estoy trabajando contra el tiempo promedio mínimo de duración de la escuela me está haciendo más caro adquirirlo que tenerlo como alumno entonces ya ahí no me sirve tengo que replantearme el negocio y ahí cuando entremos parámetros de bueno yo estoy dispuesto a pagar por un inscripto 3 mil pesos porque le va a sacar rentabilidad a partir del cuarto mes ejemplo de mil bueno perfecto ya ahí cambia mi situación entonces lo que tengo que también entender la diferencia de producto de servicio tiene que ver con cómo se repara el tiempo y lo mismo lo mismo con el tema de esto de servicios de calle pública manta fáltica y demás ese tipo de clientes por lo general trabajan mucho con referidos entonces a partir de ahí tengo que ver qué estrategias hago la verdad que plantearlo ahora es un poco más largo si quieren después como decía allí podemos funcionar vía mail genial después tenemos sergio rivero de neuro aplicaciones natalia santillán de infinum que nos preguntan mucho sobre cómo usar las redes las redes sociales a nuestro favor también nos preguntan sobre el chatbot si es recomendable tenerlo bien bien las redes sociales voy a decir dos tres tips nada más no soy un experto en redes las utilizo por supuesto las trabajamos con los chicos en equipo y demás yo no soy un experto en redes tengo 42 años por ahí si hablan con alguien de 20 y pico les va a poder explicar mucho mejor que yo pero a nivel marketing sí les puedo decir que tener redes solo por tenerlas no sirve para nada digo tener una empresa y nos apareció Mati ahora nos estamos quedando sin disertantes bueno les respondo no sé lo que les iba a decir Mati pero un consejo para todo lo que hagan con estas cosas es piénsense como usuarios esto que él habló tanto del people centric si yo voy a contactarme con una con una empresa a través de una red social sea Instagram sea LinkedIn sea Facebook y la empresa no me responde en un transcurso de 6 horas por ejemplo me empieza a agarrar una desesperación y empieza a hacer que no me gusta tanto esa empresa entonces es un la red social es importante pero es un arma de doble filo también encontré su landing page qué lindo todo entro y cuando los empiezo a buscar en Instagram veo que es su última publicación es de hace tres meses también me va a sonar raro entonces es importante tener redes sociales y es importante porque es donde se mueven hoy las personas pero también es importante darle seguimiento a esas redes sociales que tenemos tener un perfil de Instagram nada más y dejarlo ahí y que nadie le dé bola es puede llegar a ser un en vez de sumar resta tal cual en vez de sumar resta y el tema de mantener actualizadas contestar es un trabajo no es abrir una red social y tenerla fin eso nunca lo recomendamos y respecto a lo del chatbot sí totalmente de acuerdo a que para mí va a sumar un montón tener un chatbot justamente para esto para evitar que un cliente se le dé una respuesta tardía digamos el chatbot lo que hace es sacar información recopilar esa información y después en un CRM vos tenés toda la información de los clientes que te escribieron para que los contactes hola 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 Mati perdón no hay problema me puse a hibernar la computadora literal no es un chiste bien le digo sí me monto de vuelta y que esa parte está excelente sí el chatbot es 24x7 después tenemos medido la conversión la conversión tiene que ver con el objetivo que tengo si por ejemplo es tener datos de potenciales clientes es perfecto eso puede ser una conversión y el chatbot se suma mucho y al estar 24x7 sabemos que aumenta las conversiones en un 80% al no tenerlo entonces digo desde ahí tenés una ventana y además de todo esto el chatbot hoy por hoy uno le puede cargar lo que se llama un árbol de preguntas frecuentes en donde podés emular la conversación que puede tener y todas las dudas que puede tener un usuario vieron que generalmente los sitios web tienen esto es el momento que dice fax que son las preguntas frecuentes bueno podemos armar un modelaje de chatbot inteligente que vaya en un camino de pregunta a pregunta tener cargadas las respuestas frecuentes a las preguntas frecuentes para simular una conversación mucho más amena entonces de esa manera y lo que se llama quick replies que el usuario en vez de escribir pueda tener burbujitas de por ejemplo hola ¿cómo estás? dice el chatbot ¿qué edad tenés? en vez de escribir 33 que ponga entre 10 y 20 entre 20 y 30 y hacer un clic entonces la conversación es mucho más expeditiva y el usuario no tiene que trabajar ¿sí? bueno creo que lo de Reyes estaba completo también así que genial Mati perdón una última pregunta pensaba que ahí se terminaba pero me parece algo como súper importante que quede claro el tema de la segmentación acá nos pregunta Olivia ¿cuál sería un ejemplo de interés o comportamiento diferencial entre Matías y Mariano Martínez? o sea perfecto sí buenísimo buenísimo de interés o de comportamiento habitual dijo sí bien a ver no sé no sé si Mariano Martínez tiene hijos sí pero supongamos que tiene supongamos que tiene cuatro hijos ¿no? y de interés puede ser que los dos estemos buscando un auto comprar un auto pero si todo está bien conectado le hacemos una buena campaña de seguimiento y demás y yo no tengo hijos y Mariano Martínez tiene cuatro a la hora de Mariano Martínez buscar un auto va a buscar un auto de tres filas va a buscar un tipo de auto que no es el tipo de auto del quiero yo yo voy a buscar un auto chiquitito para mí solo supongamos ¿no? y es completamente distinto la información que me tiene que llegar eso puede ser una cuestión de mismo tipo de persona negocio económico digamos que supongamos que puede ser similar las edades país donde viven pero el interés que él tiene por el auto es familiar y el interés que yo tengo por el auto es de una persona soltera y sin hijos entonces ahí hay un interés completamente distinto en cuanto a los hábitos pueden ser un montón ¿sí? Mariano Martínez puede tener un hábito de estar interesado en enviar blogs de películas de culto por ejemplo entonces claro pueden llegarle información de qué sé yo de nuevos servicios de películas de streaming para latinoamericanas y le pueden ofrecer eso a él porque ha leído esos blogs y yo no ¿no? entonces digo ahí también va a haber una diferencia él por su trabajo quiere ver películas de culto latinoamericanas yo por mi trabajo quiero leer notas de Google en el mundo en allá de la información viste perfecto bueno me parece que estamos bárbaros hasta acá Dan si querés avanzar y tengo dos preguntas ya para hacer así cerrarse que te faltaba poquito acá preguntan sobre habían preguntado qué CRM recomiendan y consejos para iniciarse digamos con el buen uso de estas plataformas Dan ¿eso es para Dan o para Dan? es para Dan es para Dan ok CRM ¿qué recomendamos? va a depender mucho de qué tipo de empresa tengan hay CRM que están más especializados para distintos tipos de empresas nosotros con la mayoría de nuestros clientes usamos el CRM de Cliengo porque ya viene integrado con el chatbot y lo que les decía en G y Mati antes convierte mucho más un sitio con el chatbot y tenemos esa facilidad CRM hay un montón y las utilidades igual que lo que les voy a aclarar después en cada cosa va a depender de cada negocio y de cada empresa no hay reglas ni de la analítica digital ni del manejo de datos que sean comunes a todo el mundo y va a depender siempre cada cosa de cada negocio hay CRM que están muy especializados en autos entonces si no se tienen una concesionaria de autos les va a servir mucho más ese que otros pero siempre busquen cuando busquen un CRM es capaz de entender eso que vamos a querer llegar en algún momento a ir más allá y no solo recibir un dato y que nuestra gente lo contacte entonces no sé un CRM que puede recopilar información del fuente y medio de donde provino el contacto ya es importante un CRM que pueda integrarse con otras plataformas como pueden ser Google Facebook o Analytics o Zapier que te permite integrar con todo es importante es importante después un CRM que te permita darle más calificación a un contacto que solo vendí o no vendí también es importante ¿por qué? porque cuanta más data ustedes puedan recopilar de los contactos que les llegan más acciones van a poder tomar después sobre esos y van a poder personalizar mucho más sus mensajes tanto de email marketing como después de campañas que ahí si quieren capaz no les doy todo lo que iba a decir porque tuve los problemas de conexión pero esa era la otra parte de la que les quería hablar nosotros tenemos información de la gente que nos deja contactos información de la gente que entra a nuestro sitio web una recomendación es siempre sumar Analytics a nuestro sitio web y digo Analytics porque es una herramienta gratuita de Google que cualquiera con un Gmail se puede hacer una cuenta pero existen un montón de otras herramientas de analítica web y después también Analytics lo que les va a decir cualquier persona es hay que configurar Analytics y no se dejen engañar con él hay una configuración básica de Analytics que nos sirve a todos porque no cada configuración va a depender de cada negocio en el sentido de que qué queremos responder con Analytics no va a ser lo mismo alguien que tiene un proceso de ventas más largo en el sitio web que puede ser un e-commerce o alguien que primero se tiene que registrar después tiene que pegar algo después paga tiene una prueba gratuita que alguien que solo me deja un contacto entonces dentro del sitio web hay más cosas alguien que tiene cinco secciones distintas en su sitio web que alguien que tiene una sola todas esas cosas nos van a servir verlas en Analytics para empezar a entender a nuestros usuarios no es por dónde entra mi usuario por dónde se va en cuál en el formulario de qué página me convierte en más el que entra por esta el que entra por Facebook y no me deja un contacto después vuelve a entrar por Google y me deja el contacto entonces no puedo sacar Facebook de mi estrategia digital porque si lo saco no me terminan conociendo y después cómo me buscan si no me conocen y todo eso son cosas que Analytics se los va a permitir hay que configurar algunas cosas a veces a veces con solo pegarlo algunas cosas ya vamos a tener esto que muchos preguntaban de cosas de branding entender qué vamos a medir y para qué si vamos a hacer una campaña de branding y le vamos a pedir branding no vamos a estar pensando tanto en cuántos leads me dejó sino en cuántas personas entraron cuánto tiempo estuvieron en mi sitio cuántas páginas de mi sitio visitaron cuánto tiempo estuvieron en cada página si yo quiero en cambio decir bueno esta campaña es para conseguir contactos para después llamarlos y venderlos entonces le voy a pedir otra cosa a la campaña capaz de tener mil visitantes no es mi objetivo sino conseguir 100 leads así que esto es principalmente lo que les quiero dejar es que dependiendo del negocio que tengan y dependiendo de lo que busquen con las acciones que hagan va a depender todo lo que vayan a mirar y lo que van a hacer no se dejen engañar por el analytics esta es una configuración que todos tienen que tener porque no van a cualquier persona que les vaya a configurar algo o que les vaya a leer algo tiene que interiorizarse en su negocio y va a necesitar de ustedes porque ustedes son los que los conocen yo les puedo decir con esto que les contaba Mati de las audiencias que diferencia hay entre Mariano Martínez y Matías no importa dependiendo de lo que les queramos vender pueden ser la misma persona si yo Mariano Martínez es de Boca y Matías es de River entonces no no les voy a vender lo mismo pero si los dos fueran de River y yo quiero vender una camiseta de River capaz les impacto a los dos y capaz allí es de River y también le impacta aunque sea mujer pero sí pensé que me había desconectado no, no perdón ahí se ve estoy compartiendo sí, perfecto te quería decir que indumentos de Boca River no pero si nos gusta el fútbol sí claro podemos vender indumentaria de fútbol y decir bueno no quedarnos cuando hablamos tanto de esto del people centric es no quedarnos solo en mi usuario es un hombre de 45 años no pensemos en quién puede usar nuestro producto en términos de eso de los intereses que puede tener la persona que lo compra el hecho de puedo estar yo yendo a comprar un colchón hoy aunque con 28 años porque me voy a mudar sola como lo puede estar yendo a comprar Mati porque se le rompió la cama entonces si estuvimos buscando colchones somos la misma persona para el que vende colchones y una cosa más Dan que perdón interrumpo pero para sumar que por momentos ahora creo que en breve es el día del padre ¿correcto? Sí Bueno las audiencias cambian porque son las parejas de padres que salen a comprarle los regalos entonces ¿a quién vamos a apuntar? Sí ayer al que solo apuntaba a hombres para vender sacos de hombres hoy le tengo que apuntar a una mujer para que se lo pueda comprar el padre o a los chicos entre 18 y 25 años que le compran el regalo a sus padres ya empezaron a comprarle así que eso no nos me parece importantísimo llevarse esto de que no nos quedemos en una segmentación dura geográfica y demográfica para cuando buscamos a quién nos va a comprar sino pensar un poquito más allá y bueno esto de los datos y de la analítica web es esto que les decía medir lo que nos dé un conocimiento sobre el que queremos actuar o sea si queremos si yo voy a decir el porcentaje de rebote de mi página bajó y no puedo hacer nada con eso o no sé qué voy a hacer con eso no me sirve saber ese dato en cambio saber que consigo más conversiones este mes conseguí más conversiones de la campaña de Google Ads y fueron ventas bueno sí puedo hacer algo porque puedo decir le pongo más plata entonces a Google Ads porque me está trayendo un retorno importante la siguiente recomendación es que no sé esto que les decía llego al sitio web y tengo un montón de cosas de contacto en esa imagen que nos mostraba Mati de la plaza tengo el formulario que es donde quiero llegar y la gente se fue para otro lado a veces nos pasa que la gente entra al sitio web y no sé tengo el blog puesto arriba y tengo las redes sociales y terminan haciendo clic para todos lados esos clics se pueden medir por ejemplo con Analytics entonces podemos empezar a medir bueno la gente que entra a nuestro sitio web ¿a dónde hace clic? hace clic en el blog y si saco el blog de arriba y lo saco y lo pongo en otro lado ¿empiezo a tener más conversiones? bueno es una buena práctica agarrar hacer la prueba ¿cómo tenía? ¿cuántos clics tenía antes en eso? ahora que lo tengo en otro lado ¿cuántos clics tengo? ¿consigo más conversiones o no? pero es un bueno si quiero saber en realidad ¿cuántas más conversiones tengo? el cambio es de a uno no voy a sacar es el concepto de por ahí testear 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 y testear de alguna cosa a la vez porque si yo consideraba por ejemplo que lo está mal el botón del blog y que además mi formulario debería ser más grande o tener otro color y yo hago los dos cambios a la vez ¿cómo sé realmente qué es lo que me dio resultados? ¿el cambio del formulario? ¿o el cambio del blog de lugar? exacto y dejar un tiempo también no el cambio de un día y esperar los resultados y tomar decisiones sobre cambios con tan poco tiempo digamos dependiendo del cambio va a depender la cantidad de días pero mínimo 15 días tómense para probar estas cosas y por último teniendo en cuenta que estábamos hablando de Analytics puntualmente es entender esto que son los modelos de atribución no me voy a meter muy en detalle pero una atribución es bueno Analytics tiene una atribución de last click es decir que cuando ustedes ven y dicen ¿qué convirtió más? ¿de dónde vino el tráfico? y demás va a tener en cuenta el último click que hizo la persona y esto lo remarco como importante porque me ha pasado con una tienda online vende ropa de mujer y era con Facebook no vendo saquemos Facebook de la estrategia digital porque yo vendo todo por mi campaña de Google de Brand y en los momentos en que por alguna falta de pago o lo que sea Facebook se bajaba y un día no corría Facebook caían las ventas estrepitosamente y era un no mire solo el dato de Analytics de last click Analytics tiene otras formas para mirar atribuciones más largas y demás entonces no nos quedemos solo con un dato duro sin entender la herramienta y cómo funciona porque si vamos a hacerle caso solo a ese last click y no entendemos que solo va a tener en cuenta el último click que hizo la persona antes de comprar no vamos a ver todo el proceso que estuvo atrás y esta parte de la consideración el brand que hicimos si se conectó primero me vi un video en YouTube y después me buscó y después vi otra cosita en Instagram pero solo vamos a ver que cuando buscó mi marca porque yo la impacté 10 veces por otros canales y le pude mi marca en todos lados para que me busque en el buscador de Google y ponga Dana para no nombrar a ninguna marca en particular o sea si yo saco todo el resto cómo voy a hacer que la gente me busque a mí realmente en Google entonces esto de los modelos de atribución si bien no me voy a super meter en qué es un modelo de atribución es entender que Analytics como un montón de otras herramientas tienen un modelo de atribución y tenemos que entenderlo para poder tomar decisiones y no quedarnos solo con el dato duro que nos da esto lo sumo también a una de las preguntas que hicieron antes de bueno estoy por lanzar algo ¿qué hago? esto de generar demanda y satisfacer demanda en el ejemplo que dabas recién de esta casa alimentaria ropa de mujer era saqué el canal que genera demanda entonces lógico también hay que tener en cuenta la cultura del Bahía a la que estamos yendo en Argentina salvo por los picos de crecimiento en pandemia la idiosincrasia era comprar luego de la búsqueda de Google pero si yo no me voy a conocer en Facebook Instagram redes sociales en general ¿quién me voy a buscar a Google? digo no genero demanda ¿a quién voy a satisfacer la demanda si no me vieron todavía? entonces tiene que ver con eso perfecto bueno vamos Dan no sé si bien para terminar les iba a hablar de lo que es la visualización de datos también se van a encontrar tanto cuando entren en Google Ads como en Google Analytics o en cualquier herramienta de datos que tienen planillas tipo Excel y a veces es muy difícil empezar a entender y analizar datos con eso Google tiene esto que se llama Data Studio que también es gratuita por eso las presento como la herramienta que se conecta también directo con Google Analytics y lo que podemos hacer es traer esos datos que tenemos en la plataforma que nos los muestra como un Excel en gráficos visuales que nos permiten entender mejor no sé el día a día de las ventas y capaz podemos ver que los miércoles nuestras ventas caen qué está pasando los miércoles en líneas generales no solo en una campaña de marketing sino qué pasó determinado día veníamos normales en el día a día esto con gráficos se ve mucho mejor así como Santander poner a promo los días eso mismo iba a pensar los días de promo o espero un montón a veces las promos para ir a comprar a ciertos lugares o en determinado horario del día bajan las visitas al sitio pero igual estoy invirtiendo un montón en ese horario un montón de cosas que capaz en los gráficos nada más no los ve en los gráficos de Analytics como son tablas no los vemos y entonces poder llevar esa data a una herramienta de visualización como Data Studio por ejemplo nos permite mirar mejor entenderlo mejor y poder ir haciendo inferencias sobre lo que queremos saber o dónde está nuestro problema o dónde están nuestros mejores días y dónde nos conviene potenciar cosas sacar cosas o empezar a hacer pruebas para ver dónde mejorar porque todo esto siempre es en pos de eso de mejorar de vender más de conseguir más clientes porque es lo que al final nos termina nos termina haciendo vivir ¿no? Sí sabemos que todo junto es muy complicado pero la realidad es que hay que hacerlo de manera planificada escalonada un paso a la vez y entender que cada paso que doy para qué lo doy como en todo negocio y no es ciencia espacial es simplemente entender hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir Genial Bueno con esto cerramos la presentación creo que llegó un espacio de preguntas Sí bien Zafamos Ok Bien Alberto ¿cómo estamos? Bien estamos ya por el horario de todo y bueno y dejar planteado esto que siempre nos ofrece usted que es el tema de la posibilidad de contactarlos y de ver ya temas más puntuales que puedan interesarle a la gente que está participando ¿no? No dirá después te pasamos a la factura olvidate Totalmente No, no pará no quiero que diga un chiste No, no en serio a ver ¿está mi mail en la No está en la presentación pero yo lo puse ahí en el chat el mail tuyo y el de Andrés ¿sí? Toda la gente le mandamos el link después de esta grabación para que la pueda ver y compartir y ahí le agregamos la información de ustedes y el PDF si nos pueden acercar de la presentación obvio y si además de mandar mails van a mandar alfajores de chocolate Empanada nomás tenemos nosotros ¿no? Mejor todavía Mejor todavía Andrés Quiero agradecer nada más a todos los que han participado y a ustedes por todo lo que han aportado y también por esto de que siempre hay que lo importante es sacar adelante a pesar de las dificultades que se presenten Argentina Somos argentinos los aprendizajes Somos argentinos Lo que no tenemos como argentinos muchas veces es la tolerancia al fracaso y nos quedamos encerrados en el tema del fracaso y no salimos adelante y acá el tema de estos pequeños fracasos que se viven a veces por dificultades que son ajenas el tema es creo que hay que ir mostrando cómo lo va enfrentando y lo va resolviendo porque eso son también enseñanzas que se aprenden porque en definitiva en la cuestión de dirigir una empresa y de conducir una empresa estas pequeñas cosas también pasan y lo importante es salir adelante de vuelta Así es Perdón Tomo lo que decís vos me parece clave entender que lo que en otros ámbitos o en otros momentos es un fracaso claramente acá es un método de prueba y error si lo llevamos a marketing digital o sea forma parte del camino que hay que recorrer pruebo, mido, corrijo pruebo, mido, corrijo es decir creo que cosas que quedan muy claras de la prece de hoy hay más herramientas de segmentación que las ideas tradicionales que por ahí tenemos en la cabeza la analítica es muchísimo más potente sobre todo en este ámbito online que lo que imaginábamos antes para tomar datos y tomar decisiones y las herramientas para el seguimiento es decir importa la creatividad de una pieza importa la selección del canal pero cuánto más importa también después tener las herramientas para darle seguimiento a ese prospecto ¿qué hacemos con esa base de datos que vamos generando que va quedando en el CRM implica todo lo que está después de la campaña digital es decir la campaña digital es una parte pero no puede resolver la venta no puede resolver el telefónico con el lead que viene después y la campaña digital a su vez se nutre del feedback que la empresa desde su equipo de ventas también devuelve a través del propio CRM es decir segmentación seguimiento analítica cuestiones que van mucho más allá de lo primero que uno podría pensar cuando dice che quiero hacer algo digital ok hago redes ¿y qué es lo primero que pensar si te decís hago redes bueno tengo que hacer fotos tengo que tener un aviso creativo un buen diseño un buen texto sí pero el marketing digital de performance va un poco por otro lado las redes son en todo caso un complemento algo más donde tenemos que tener nuestro mensaje también con coherencia por esto de cómo la persona va saltando y esto de la atribución que decía Dana también hace un rato sí ¿cómo atribuimos una venta? el último clic lo hizo en Google y entró a la página ahora Google le explica todo y seguro que no esa persona seguro vio el anuncio antes en Face entró al Instagram buscó en la web incluso impactos offline un comentario una recomendación bueno un ecosistema súper complejo pero al mismo tiempo súper trabajable porque hay tanta tanta información y herramientas cada vez más disponibles para las pymes que desde ese punto de vista la transformación y entrar digamos y adaptarse a la estrategia es cada vez más posible también mucho más posible que antes sí sin dudas Andrés aporto algo yo veía que preguntaba mucho por las redes sociales de cómo vender por redes sociales o sea redes sociales es una pata más tener una web es lugares donde vas multiplicando como la misma información justamente para que el cliente los potenciales clientes te encuentren y está buenísimo tener alineada la información en todos lados pero no es redes sociales el único canal en el que hay que ser foco son diferentes patas es lo mismo que no sé lo doy un caso si yo hago prensa para que me conozcan no sé trabajo sobre algo quiero que me conozcan hago prensa no esperar de de prensa ventas no esperar de un facebook porque de facebook o instagram con posteos sin promocionar que porque subo una foto linda de una linda campera se me multipliquen las ventas o sea no funciona así pero sí hago campañas sí tengo una tienda sí voy subiendo contenido voy subiendo no sé recomendaciones que me hacen los clientes buenas experiencias que tuvieron hago email marketing contando sobre que tal día tengo no sé oferta de 30% 25% con tal tarjeta si alguien estaba indeciso por una campera en este caso específico le gustó pero bueno nada es medio caro decís no lo necesito y de repente te cae una oferta de esa campera con un 30% de descuento a mí personalmente que no me cuesta mucho comprar ropa nada son son factores súper que te ayudan a e-commerce sí o sí creo que era una de las preguntas no sé si la vimos o no a lo largo y bueno vos lo respondes justamente e-commerce sí o sí y bueno depende hay algunos rubros pero hay otros rubros donde quizá el e-commerce como tal no sea tal vez lo más importante en la web pero sí sea muy importante tener todo este otro ecosistema de herramientas y de canales de comunicación porque por ahí hay rubros donde la venta online después es muy difícil que ocurra la venta termina siendo en muchos casos presencial hay rubros donde la venta es prácticamente inmediata y otros donde la gente hace mucha investigación y prospección en la web y después se te canta por una compra online no es lo mismo venderle de empresa a empresa hacer B2B que hacer B2C las redes sociales adquieren otro tipo de foco incluso de qué comunicar en un caso en otro y en qué caso es un canal que vaya al frente y que es clave y en qué caso es un canal complementario hay muchos depende en todo esto depende tal cual y para dar un caso como un ejemplo bueno si yo tengo una tienda de ropa e-commerce recontra porque yo pongo sé que tales pantalones lo tengo en talle S M y L y tengo el stock lo subo y no hay problema en el caso de mi papá no sé mi papá tiene una fábrica de sillones mi papá tiene un Instagram y hasta ahí ni siquiera tiene un precio fijo porque depende de la tela de las medidas es hecho a medida y ni siquiera es que como los pedidos que le hacen son hechos a medida no es que va haciendo va haciendo a medida que le van le van pidiendo cierta con cierta tela que tenga cierta medida ciertas patas de madera o de metal y digamos en el caso de mi papá un e-commerce es imposible así que es no es aplicable para todos pero para muchos rubros sí igual nos estamos preparando el tiempo pará pará porque estos temas son súper interesantes y da para quedarse pero quiero decir algo quiero decir algo con el concepto de e-commerce e-commerce es toda transacción que pasa en un medio digital no solamente una tienda en donde pongo una foto o clic en un producto el comercio electrónico es el global dentro de un ecosistema de marketing digital no nos quedemos con e-commerce solo no lo digo por nosotros ni por la pregunta digo en general para evangelizar porque hay que entender eso ¿no? de vuelta como dije al principio estamos empezando a hablar de e-commerce mobile commerce ¿no? con la importancia que eso tiene ¿cómo Andrés? herramientas para vender directamente a través de redes sociales total y estamos hablando de un consumidor y acá prometo que cierro que está entre lo físico y lo digital que le llaman hoy fisital fisital algo así fisital digo porque está en esa transición digamos y como decía Alberto me sumo a las inclemencias que podemos ir sosteniendo sí claro pero la realidad de vuelta insisto si bien todos hablan de marketing y en marketing hay mucho humo y sí y es verdad hay cosas que son concretas dos hay mucho humo pero hay mucho desierto que se lo hace bien y por otra parte de vuelta no es ciencia espacial es meterse un poquito leer un poquitito entrar en el ritmo en el sistema y de ahí en adelante y no es tarde para entrar la gente que no entró todavía lo puede hacer lo puede hacer de a poco puede ir preguntando hay un montón de cursos gratis hay muchos editoriales hay gente que seguramente se conozcan digo no es que estás completamente afuera si no estás pero vas a poder quedar afuera y es una realidad que no podemos escaparle es real es real hay una conversión muy grande de cómo se hacen transacciones a nivel global y la verdad es que el mundo tiene una tendencia y con esa tendencia salvo que haya algo muy raro muy disruptivo la tendencia indica que solo con estos dispositivos vamos a poder hacer absolutamente absolutamente todo más aún de lo que voy a hacer no hay ninguna duda de eso así que nada en definitiva no sé Alberto cerramos si señor porque como decís vos si te dejamos el micrófono te guímos de la noche ¿no? es un problema es un problema es un problema muchas gracias a todos y un gusto realmente poder compartir de vuelta igualmente igualmente chicos nos vemos gente y como les decía les va a llegar un mail con los links y la información que hemos estado compartiendo hoy día acá y después Andrés vemos cómo hacemos para el ganador sí Andrés va a tener que poner premio porque acá está él que está en Tucumán hermano yo dije que había premio no dije que lo iba a dar ya aclaré mucho en Matías lo dejé por escrito así Conte y está en la grabación pero ustedes está grabado está grabado está por atrás la fundación si ustedes no cumplen la fundación va a cumplir así que algo va a pasar bueno muchas gracias a todos que tengan una buena tarde chao chao chau chau chau